¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, dispuestos un año más a ver con ustedes, fieles de la 2, el Festival de Eurovisión. Un festival que, como ya saben, a estas alturas estoy segurísima, nació en la primavera del 56 en Suiza. Y desde entonces la historia se repite y la historia ustedes la conocen muy bien. Se han ido añadiendo año tras año más países. España, a partir de unos cuantos años, también empezó a intervenir. Y desde entonces han pasado muchas cosas en este Festival de Eurovisión y se sigue retransmitiendo cada vez más por más países. Este año me parece que vamos a llegar casi a los mil millones de telespectadores. Y sin ir más lejos, el año pasado, que a una servidora también le tocó estar aquí con ustedes y presentarles el jurado del año pasado, pues pudimos comprobar, por ejemplo, que tuvimos en la 2 unos 5 billones de telespectadores. O sea que está claro que si un espectáculo de estas características se sigue haciendo es porque funciona y sobre todo porque la gente lo ve, tiene curiosidad por saber qué pasa. Y además teniendo en cuenta que es uno de los pocos espectáculos, por no decir el único, que funciona el mundo en directo. La gente canta en directo y se retransmite, como digo, para los 5 continentes. El año pasado, cuánta expectación hubo alrededor de Sergio Dalma, cuántos creímos que íbamos a ganar. Estuvimos a punto de ganar. La verdad es que, como me decía nuestro realizador Rafael Galán, con este programa, este festival de Eurovisión, ocurre un poco así como con los culebrones. Nadie los ve, pero las estadísticas dicen que sí, que lo ven muchos millones, por algo y por mucho será. Yo estoy aquí para presentarles, para ver con ustedes, como les decía, el festival de Eurovisión, pero lógicamente para presentarles lo voy a hacer, porque hoy por la lotería en directo tenemos un poco menos de tiempo y eso sí, el festival empieza puntualmente a las 9. Así es que hasta las 9 vamos a presentarle al festival, a los miembros del jurado, del jurado español, que va a votar lógicamente a todas las canciones, menos a la española. Eso ustedes también lo saben muy bien. Voy a presentarles a los componentes del jurado de este año. Lo mejor que hemos encontrado de España, de verdad que se lo digo que sí. Vamos a empezar por una mujer, por un hombre mejor dicho, por un hombre que es cantante y que sabe mucho de música, es vocalista del grupo Tennessee, Roberto Gil, y a su lado una actriz muy conocida, que casi no necesita presentación, Bárbara Rey. Willy Rubio es un músico, es un hombre muy polifacético que ha hecho casi de todo en televisión, por ejemplo, guionista del programa Punto de Mira, Cámara Oculta. Teresa Rionés, una mujer que sabe mucho de ganar campeonatos de España, tres en concreto, campeonatos de atletismo en 100 metros lisos. Y bueno, además ha sido compañera en la TV3, en la televisión autonómica de Cataluña, ha presentado un programa de deportes, ahí está ella. Angustias Gallardo es una abogada, o sea que si aquí hoy hay que poner orden, un poco de orden, tendremos a una abogada. Iván Rodríguez Arenas es estudiante, ya saben que en el jurado de televisión requiere, las reglas, que haya representados varios oficios. Marisa Collado, parapsicóloga, evidente, la hemos traído por supuesto para que nos diga de entrada quién va a ganar, ustedes lo comprenderán. Y Pablo Carbonell, Pablo Carbonell, los jóvenes sobre todo lo conocen muy bien porque es el componente, cantante del grupo Toreros Muertos, que por cierto vuelve a aparecer, van a grabar dentro de muy poco un disco y nos lo van a presentar dentro de muy poquito. Dice que ha venido aquí para hablar de eso, pero yo no lo voy a dejar, no se preocupen ustedes que ha venido para hablar del festival. Bárbara Martín Jaquel, que es estudiante, está ahí también a su lado. Y nos vamos al otro lado y está con nosotros también un hombre que ha tenido hace poco un premio importante de radio, uno de los que más audiencia tiene en la noche en Radio 5, que se llama José Manuel Parada. Y además luego nos hablará que ha sido una de las personas que más ha creído en Serafín Zubiri. Y Pilar Sánchez, directora de empresa, tenemos una mujer, una ejecutiva, claro que sí. Fernando Reilen, periodista y director adjunto de Diario 16. Esther del Prado, es actriz, los que siguen el mundo del cine la conocerán muy bien, ahí está guapísima, también nos acompaña como chica joven. Miguel Ángel Barneto, que es economista y dirige una importante empresa de servicios informáticos. Santiago Palacios, ¿hemos pasado primero por Santiago Palacios? No hay ningún problema. Santiago Palacios está ahí, que es ginecólogo. Médico, ginecólogo. Por si tenemos, ahí está en pantalla, precisamente. Perdone usted, ya me he pasado yo aquí un orden, ¿no? Bien, pues ahora sí, pasamos a Miguel Ángel Barneto, que es economista, como decía, y dirige una importante empresa de servicios. Ahora sí, lo tenemos ahí en pantalla. Y una mujer, una mujer que ha representado a España en el Festival de Eurovisión, y ahí está, y no necesita prácticamente de presentación. Karina. Hola. Buenas tardes. Y para terminar, que no se me olvide que es importantísimo, porque él está controlándolo absolutamente todo, que voten correctamente, que no se salte el orden, pues el presidente del jurado siempre, tiene que haber un presidente del jurado, es un hombre de la casa, de esta casa, Televisión Española, muy relacionado con programas musicales, productor ejecutivo, y que este año ejerce, como digo, como presidente del jurado. Bienvenido, José Luis Gracia. Bien, gracias. Pues ya estamos todos presentados, yo también. Vamos a ver por dónde podríamos empezar. Decía yo al principio que parece que este programa, el Festival de Eurovisión, hay muchos que presumen de no verlo. ¿Alguno de ustedes no lo vio el año pasado? Yo tampoco. Dos. Yo tampoco. Cuatro. Yo aparté. Cuatro. Y somos dieciocho, no está mal la proporción. Karina, ¿el recuerdo es bueno de Eurovisión? El mío, sí, mejorable. ¿Para ti qué supuso el Festival de Eurovisión? Pues un trampolín para Europa, cantar en distintos idiomas, el disco salió en casi todo el mundo, y después la promoción es brutal de un intérprete a nivel europeo, americano. Yo pienso que te abre muchas puertas. Insisto que para mí fue inmejorable. Yo no me puedo quejar del Festival de Eurovisión. Todos los que pasan por el Festival de Eurovisión dicen exactamente lo mismo. ¿No te acuerdas los nervios que pasaste? Todo aquello, ¿sí? Sí, sí, mucho. ¿Lo pasaste muy mal? Lo pasé muy mal, porque claro, son muchos millones de telespectadores. Entonces, cuando tú participaste en el año... 71. 71, no eran tantos millones, lógicamente, pero bastantes. Mucha gente. Mucha responsabilidad. ¿Te gustaría verte? Sí, me gustaría. No me gusta nunca verme, porque siempre me veo feísima, pero me encantaría recordar. ¡Ay, madre! ¡Ay, qué cosa, mamá! ¡Ay, qué cosa, mamá! ¡Ay, señor! 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 Me faltaba ya la espada y el caballo. Cuando... ¡Madre mía! ¡Qué tiempo! Me digo que estabas diciendo, yo no sé si ustedes lo han oído. Me digo que... Mientras estaba escuchándose que... ¿Te faltaba qué? La espada y el caballo, porque lo estaba haciendo con tantas ganas... Claro, pero eso es lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo hiciste muy bien. Y quedaste muy bien, Karina. Sí, sí. Estuve al final un segundo puesto muy reñido con... Bueno, casi nos traemos el primero, pero bueno, no pudo ser y me traje un honroso segundo lugar. Bueno, cuéntenme ustedes que yo no he podido ver mucho del ensayo general que han visto esta tarde, desde que han llegado a los estudios de televisión española. ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué impresión tienen para que los espectadores que están a punto de ver exactamente lo mismo que han visto ustedes, pues la impresión que tienen los componentes del jurado español? Que hable, que empiece cualquiera. Por ejemplo, Bárbara Rey. Ah, yo, por ejemplo. Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, pues la impresión es bastante buena. Creo que está bien presentado. Y creo que hay bastantes canciones con una gran calidad, no todas. Y lo que sí me ha llamado bastante la atención es que, sobre todo los intérpretes, al margen de que las canciones sean mejores o peores, que eso va también en gustos, que hay muy buenas voces, hay muy buenos intérpretes, muy buena calidad en voces, por lo menos es lo que yo he podido detectar o por lo menos lo que pienso, ¿no? Y bueno, eso así de momento. ¿Alguien tiene algo más que decir? Hombre, yo de lo que he visto, observo que no hay casi ninguna innovación, que hay una vuelta tremenda, se ve en toda Europa a lo tradicional, ¿no? La música de siempre yo creo que le va a gustar a mucho público de forma muy diferente, porque son canciones así, con gente muy seriecita, muy trajeada, no hay ni pelos de colores, ni... Bueno, está Francia, el representante de Francia es bastante original, pienso yo, ¿no? ¿Willy? Sí. Es una canción... A mí me resulta... Willy Rubio. Este festival en general me resulta nostálgico, ¿no? Será porque soy otoñal y me recuerda viejos tiempos, me hace sentir más joven, lo confieso. Tú grabaste conmigo. ¿Usted no estuvo nunca acompañando a alguien, como ha acompañado a tantos cantantes, no? En este... Yo estuve con Miki en el año 77, ¿eh? Ah, por eso. Con la canción Enseñame a Vivir, pero no estoy acompañando, sino que nosotros montamos la puesta en escena. Ajá. Y a mí me produce eso, nostalgia, me hace sentir más joven, me parece que... Yo creo que se les paró el reloj al festival. Que se les paró el reloj al festival de ilusión, ¿en qué sentido musicalmente? Pues sobre todo este año, ¿no? Creo que las canciones son demasiado... son antiguas, las hay bonitas, pero dentro de otra época. Sí, yo también, también coincido. A ver, una chica joven, por ejemplo, Esther... Pues a mí, mira, lo que más me ha llamado la atención es la imagen. No me gusta nada como van vestidos. ¡Ay, qué gracioso! No me gusta nada. Pero yo decía que son muy tradicionales, ¿no? Sí. Yo creo que Europa hoy, la gente joven de Europa, no es como salen los cantantes en Eurovisión. Es que eso quiere decir que se les ha parado el reloj. No es un problema de tradicionales, es un problema de que muchos de ellos van muy antiguos, que es distinto. Una cosa es el tradicional y otra cosa es ir, pues, totalmente despasados, pasados de moda, como, no sé, muy mal. A mí no me... es lo que más me ha llamado la atención también con el... Yo he visto que, por ejemplo, Karine, lo hemos visto ahora, tenía más ilusión, más garra, más nervio. Ahora, aquí no he visto yo tanto nervio. Cantar un poquito, aunque su canción está un poquito light. También era un ensayo. Lo que pasa es que era un ensayo general, ¿no? Como estabas viendo... Claro. Luego en el directo se ponen mucho más garra. Quizá yo creo que en el momento se pondrá más garra. Pienso, ¿eh? Y el nivel musical Pablo Carbonell, por ejemplo, que es músico, cantante, como lo has dicho antes de... Pues, he visto, lo que no me ha llamado la atención es que hay mucha... Las canciones son más bien raciales, o sea... Pero eso no es malo, ¿no? Es multiracial. O sea, que de repente Israel tiene una canción que suena medio moro, ¿no? O la canción de los franceses es... Reggae. Es un reggae. Es como Bob Marley. O los griegos... Sí, quien me decía que la de Israel tiene palmeros que, por un lado, recuerda a la de... Sí, sí, sí. Le falta ponerse a ver en la rumba, vamos. De España. De bandido. Sí, sí. Vamos a dejarlo un momentito aquí. Hoy tenemos menos tiempo, pero afortunadamente eso es importante. Tenemos un momento, unos segundos de publicidad y enseguida volvemos.